Se activó la buena vibra y hoy tenemos un nuevo invitado en el podcast, periodista con 28 años de trayectoria aproximadamente. Comenzó en la radio, luego pasó a Canal 2, estuvo trabajando y haciendo su camino en la TV por 21 años en Canal 2 y los últimos 7 años ha estado activo como presentador de noticias en Cuatrovisión. Su trabajo constante y su profesionalismo lo ha llevado a ser uno de los periodistas más representativos del Salvador, además un amante del deporte rey, el fútbol, y por eso junto a Roberto Bundio es parte del podcast Tiro Libre. Pero algo que sin duda nos unen a nosotros son los colores blancos de nuestro querido y amado Alianza Fútbol Club. Así que quiero que los recibamos con toda la buena vibra en el podcast, Alex Vineda. ¿Qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo va la cosa? Activamos las antenas de la buena vibra porque es el momento del podcast de César Duran. De César Duran. Bien, hombre, muchísimas gracias por la invitación, por tomarme en cuenta, por la oportunidad de venir y hablar con tu audiencia, de conocernos. De conocernos, tal cual. De conocernos. Muchísimas gracias. Así que muy honrado. Muchísimas gracias. El gusto es mío. Vamos a platicar un poco de cómo ha sido ese proceso hasta la actualidad. Así que, bueno, quiero comenzar preguntándole cómo era Alex pequeño, Alexito. ¿Cómo era Alexito en la casa? ¿Cómo era ese pequeño Alex? Siempre fui bien extrovertido. Siempre fui bien extrovertido. Mis tías bromean sobre algunas situaciones y algunos recuerdos que ellas tienen de cómo yo, por ser tan extrovertido, terminaba metiendo la pata o poniendo entre la espada y la pared a mi familia, etcétera, etcétera. De repente, siempre fui muy hablantín. Me gustaba hablar bastante. Me gustaba enterarme de cómo estaban las cosas. Me gustaba estar al tanto, incluso de las noticias, etcétera. Yo crecí en el tiempo de la guerra. Entonces, crecí con mi papá viendo la televisión, viendo teleprensa cuando estaba en el Canal 2 y enterándome de las noticias y todo lo demás. Entonces, gracias a Dios, tuve una infancia feliz. No fue una infancia rodeada de abundancia, porque yo no vengo de una familia acomodada, sino más bien vengo de una familia de padres muy trabajadores que nos iban dando lo que ellos iban pudiendo. En la medida de sus posibilidades, nosotros también íbamos teniendo acceso a algunas cosas, pero básicamente fue una infancia feliz. ¿Hay más hermanos? Sí, sí, sí. Somos tres hermanos. Somos tres hermanos. Un hermano mayor, luego una hermana, luego estoy yo y luego mi hermano menor. Sí, 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 sí. Entonces, por lo que escucho, ya Alex más o menos quería platicar, ya quería hablar, traía como esa energía de poder platicar, de hacer algo. No sé, para las cosas que hacen en los colegios, los actos cívicos y todo eso, ¿participabas Alexito? Sí, sí. ¿Salía Alexito? Siempre la oración a la bandera, de repente maestro de ceremonias, cosas de esas, ¿verdad? Si había que, por ejemplo, en el acto del Día de la Madre, había que declamar para la mamá un poema, ahí estaba yo, declamando para la mamá, dando las palabras en el Día del Maestro, etcétera, etcétera. Creo que todos aquellos que nos desempeñamos ahora en el área de las comunicaciones, en nuestra infancia y adolescencia, siempre destacábamos por eso, ¿verdad? ¿Y quién va a dar las palabras? Ah, fulano, allá estoy, ahí cabal, etcétera. Entonces, nos iban tomando en cuenta para cada cosa. Yo era también de esos niños, yo recuerdo que en los dramas, en los dramas, mi mamá me iba a la iglesia de chiquito, entonces a los dramas, ahí estaba participando siempre. ¿Qué querías ser Alex de pequeño? Periodista. Periodista. Sí, no, siempre, desde siempre. Yo nunca quise ser bombero, policía, chef, astronauta y todo lo que, no, yo quería ser periodista desde siempre. Repito, porque mi papá veía las noticias, entonces, como en la casa había una sola tele, ¿verdad? Entonces, nos tocaba ver lo que veía papá o veía mamá, ¿verdad? Entonces, veíamos noticias. De repente, mi mamá quería ver novelas, también veíamos novelas, así de que si querés que hablemos de novela, de repente hablamos de novela también. Sí, así tocaba, ¿no? En casa. Sí, 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 porque solo había una tele, ¿verdad? En la sala y ahí estábamos alrededor de la tele viendo, comiendo, platicando, etcétera. Entonces, mi papá veía las noticias y yo me fui familiarizando con el estilo de las noticias. ¿Y qué es lo que llamaba la atención a usted de ser presentador? Porque específicamente quería ser presentador de noticias, ¿verdad o no? Yo decía periodista. Periodista, ok. Periodista. De niño, periodista. De hecho, yo jugaba a que redactaba un periódico, ¿ya? Yo agarraba una página en blanco, la doblaba por la mitad, página de papel bon, y yo redactaba. Yo no me acuerdo qué era lo que redactaba, pero yo redactaba y tenía un amigo que hacía dibujos. Entonces, él hacía, como digamos, la foto y yo redactaba. Yo jugaba a que redactaba y toda la cosa. Yo me acuerdo, me acuerdo del presidente Duarte, ¿ya? Me acuerdo de los políticos de aquella época. Me acuerdo incluso de los dirigentes de la entonces guerrilla. Entonces, yo me acuerdo de sus nombres, me acuerdo de campañas políticas, la campaña de 1989, por cierto. Me acuerdo perfectamente. Y todas esas cosas a mí me llamaban la atención. Entonces, yo quería figurar en los medios de comunicación. Yo quería ser periodista. Luego, ya en la adolescencia, ya dejé el periodismo. Entonces, yo quería ser narrador deportivo. ¡Epa! Yo quería... Es que fíjate que yo jugaba fútbol con todos, como todos, en la colonia, ¿verdad? O en el pasaje o en la polvosa, ¿ya? Y jugábamos fútbol y todo. Pero para el fútbol nunca fui bueno. Pues sí, hay que reconocerlo, ¿ya? Para el fútbol nunca fui bueno. Pero yo me quedaba a veces, en las tardes de los días domingo, escuchando la cadena de oro, ¿ya? Cadena de oro con Escopeta Osorio, el tío Noldi y un montón... Freddy Cermeño y un montón de locutores, narradores deportivos de aquella época. Y yo me quedaba en mi casa, mientras mis amigos andaban en la calle, yo me quedaba en mi casa oyendo la cadena de oro para escuchar los partidos. Y a veces en el Canal 4 pasaba en la Liga Española. Yo me quedaba viendo los partidos de la Liga Española. Y en la noche del domingo veía cómo quedaron con Sergio Gallardo. Maestro Sergio. En el Canal 12, ¿cómo no? Y estaba pendiente de cómo quedaron y no me perdía el programa ni nada. Después salió Tiempo Extra y veía Tiempo Extra también en el Canal 4, etc. Y los días lunes compraba el diario, agarraba las noticias y las aventaba y me quedaba con el suplemento deportivo. Y me echaba el suplemento deportivo de la primera a la última página. Y tenía recortes de jugadores y los pegaba en la pared del cuarto y toda la cosa. Es decir, una gran onda. Y jugaba con mi hermano futbolito de esos de clavo. De los clavos. De clavo, con paleta y chibola, ¿verdad? A veces que no teníamos chibola con mi hermano, nos comíamos un mamón y con la semilla de mamón jugábamos y toda la cosa. Así mismo. Entonces, narraba yo los partidos, ¿ya? Los partidos del futbolito los estaban narrando ustedes. Sí, hombre. Cuando en la alianza el portero era Santillana. Cuando jugaba Chachagua por la izquierda. Cuando jugaba Héctor López en el centro del campo con el pitufo Pacheco. Con Palacios Lozano. Con Raúl Toro. ¿Te acordás antes de que pasaba para Firpo? Con Raúl Toro. Cuando estaba aquí en Canales. Pues, ¿verdad? O sea, ese es mi alianza. El que yo comencé a ver. Entonces, yo narraba los partidos y toda la onda, pues. Y yo quería ser narrador deportivo. ¿Y en qué momento cambia de querer ser narrador deportivo a tirarse al periodismo específicamente? Sí, propiamente dicho. ¿Cuándo llegué a la universidad? Cuando llegué a la universidad me metí de lleno, ¿verdad? A estudiar en el año 95. Me metí de lleno a estudiar. Tengo que decirte que en el colegio yo estudié bachillerato académico. Antes no había general y técnico vocacional. Antes había académico, comercial, humanidades, etc. Yo estudié bachillerato académico. Con opción ciencias naturales o químico-biológico. Exactamente. Otro lado, otro lado. Otra onda. Entonces, preguntaba el profesor. Muchachos, ¿qué quieren estudiar en la universidad? Entonces ya mis compañeros. Yo medicina, yo química y farmacia, yo enfermería, yo periodismo, les decía. Entonces, ah, periodismo, quiero estudiar a Kelvin, ¿por qué? Pero bueno, porque yo sabía lo que quería, ¿ya? Entonces, cuando llegué, ah, bueno, y te voy a contar una cosa. Una vez, había una materia que se llamaba Letras. No sé si la llevaste. Bueno, no sé en qué año estudiaste vos. Sí, yo, mi bachillerato fue 2006, 2007. Ah, no, no. Entonces ya tenías vos el nuevo programa de estudio, cabal. Nada que ver. Entonces, yo tenía una, yo llevaba una materia que se llamaba Letras. Entonces, el profesor nos puso a redactar. Dijo, escriban algo, lo que ustedes quieran. Era un día lunes. ¿Y cómo me acuerdo que era lunes? Porque el domingo yo había ido al estadio. Y Alianza le había ganado 3 a 1 a Dragón. Wow. Entonces, yo redacté una crónica del partido. Y se la di al profesor. Y el profesor, ¿cuándo la leyó? Bueno, me dijo, ¿y a vos te gusta el fútbol, el deporte? Sí, le dije yo. Mira, fíjate que mi hermano me dijo, es el director de la YSUCA. Anda, me dijo. Solo anda, ve y que no sé qué. Entonces, yo fui a la YSUCA. A ver, qué onda, ¿verdad? Ese día que yo llegué a la YSUCA, no me pude reunir con el director. Porque aquí andaba Raúl Juliá. ¿Te acordás de Raúl Juliá? Actor. El que hizo Los Locos Adams. Ah, sí, sí, sí. ¿Ya? Entonces, pero el original, ya, el que seguramente vos y yo vimos, ¿verdad? Sí, totalmente. Pues entonces, él andaba aquí en el país porque él protagonizó una película de Monseñor Romero. Ya, una película de Monseñor Romero. Entonces, andaba aquí y lo habían llevado a la UCA y obviamente él estaba en cabina en una entrevista y todo. Entonces, llegué yo, ¿verdad? Permitidme que ahorita estamos aquí con el actor. En otro momento, ¿verdad? Sí, claro. Vení después y me tocó regresar. Ok. Entonces, me dijo el director, me dijo, mira, mi hermano me ha dicho esto y esto. Si quieres, vení. Me dijo, vení y te vamos a dar una grabadora para que te vayas a la calle, a los entrenamientos, para ver y qué no sé qué. Yo estaba en último año de bachillerato y, sinceramente, no me atreví a ir. Ya, no me atreví a ir. Entonces, dije yo, bueno, no, mejor me voy a quedar estudiando. Y hasta perdí esa oportunidad, fíjate. Pero, si la hubiese aprovechado, seguramente hoy estuviera en la rama del periodismo deportivo. En efecto. En efecto. Pero, ¿cómo no? Prioricé el estudio, terminé de estudiar, llegué a la universidad y en la universidad me metí de lleno a estudiar periodismo. Ya, estudié en la universidad tecnológica, estudié la licenciatura en Relaciones Públicas y Comunicaciones y me metí de lleno a las materias que tenían que ver con periodismo y que no sé qué. Entonces, en ese momento dejé de lado el deporte, dejé de seguirlo en toda esa etapa para centrarme en lo que me gustaba. Entonces, el deporte siempre lo veía así de reojo, pero mi onda ya eran las noticias propiamente dichas. Y la verdad que es súper loco porque hoy en día hay muchos clips, la verdad, virales de Cuatro Visión, de Alex Vineda junto a Roberto Bundio, de cosas deportivas. Sí. Entonces, más adelante, esto del deporte siempre iba a salir a relucir. Iba a salir a relucir, sí. Lo que pasa es que, y si querés nos saltamos todo porque veníamos en orden tecnológico, pero si querés nos saltamos todo porque es que Cuatro Visión, Noticias Cuatro Visión, tiene esa particularidad. Noticias Cuatro Visión no es un noticiero cuadrado. Sí. Digámosle cuadrado, pero no es un noticiero rígido, con formato rígido, digamos. Yo puedo escuchar a Alex Vineda que se tira un chistecillo ahí, que sale un chacarrillo. Sí, o me río, o se ríe. Exactamente. Exacto. ¿Verdad? Cosas que en otros noticieros no se permite. En Tele2 no pasaba eso, ¿verdad? No, no se podía porque la noticia era diferente. Entonces, en Cuatro Visión la noticia es totalmente diferente al resto. Por eso, digo, el formato no es rígido y se permite hacer algunas cosas que en los otros no se puede. Y en la sección de deportes, eso queda evidenciado. Todavía hay más, todavía hay más cáncer. Sí, 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 claro. A la UCA, entro a la UCA y quería justo platicar, a la UCA, perdón, a la UTEC, a la UTEC. Y quiero platicar justo porque mi pasión más grande es la radio. Y ahí fue donde comenzó Alex Vineda, siendo sus pininos, digamos, en el periodismo, fue en la radio. En la radio, en la radio. Yo llegué en el 95, me gradué del colegio en el 94, entré a la universidad en el 95, en enero de 1995. En mayo de 1995, llegué a la radio de la universidad. Yo llegué con patada al pecho. Yo llegué queriendo presentar noticias. Yo no quería reportear, yo quería presentar. Pero es que yo no sabía cómo era todo el proceso, ¿me entiendes? Entonces yo llegué, bueno, mire, quiero venir, quiero presentar noticias. Entonces me dijeron, buena onda, buena onda, quienes estaban dirigiendo la radio en ese entonces. Me dijeron, vaya, ok, vení ve cómo se hace el noticiero, no te preocupes, vení ve cómo se hace el noticiero. Y yo comencé a llegar a ver cómo se hace el noticiero. Mira, aquí está esta nota, redactala. Mira, fíjate que aquí, fíjate cómo se hace esto. Y ya está. A las dos semanas, fíjate cómo son las cosas. Y yo aquí siempre digo, siempre que tengo la oportunidad de enfocarme en esta etapa de mi vida, digo de que Dios tiene el control de todo lo que pasa y lo que ha pasado en mi vida. Él sabe dónde ubicarme, con quién ubicarme, a dónde abrirme las puertas, etcétera, etcétera. A las dos semanas de estar en la radio de la Universidad Tecnológica, el noticiero se llamaba Generación 970. 970 porque ese era el dial en AM de la radio. Entonces, la persona que leía las noticias se fue porque le salió una oportunidad laboral ahí mismo en la radio. Dejaba de ser lector de noticias y pasaba a ser un locutor. Entonces ya él iba a ganar dinero. Era una radio universitaria, ¿verdad? Donde la gente llegaba para hacer horas sociales, para aprender. Pero no para ganar dinero. A él se le dio la oportunidad y dejó la plaza. Entonces el jefe de prensa le preguntó al director, mira, ¿y ahora quién ponemos a presentar? Entonces el director, yo había ido con un compañero y el director dijo, bueno, pone a uno de los dos bichos nuevos. Entonces yo le, nos dijo el jefe de prensa, ¿quién de ustedes dos? Entonces le pregunto yo a mi amigo, ¿quién, vos o yo? Ay, ven, me dijo, pues voy yo, le dije. Entonces demos y comenzamos. Se durmió el otro amigo, se durmió, ¿eh? Sí, pues sí, un desorden, un desorden. Yo nunca había hablado ante un micrófono. Había hablado ante un micrófono, pero haciéndole grabaciones allá en la casa, borrándole los cassettes de mi papá y toda la cosa, ¿verdad? Pero grabar, o sea, hablar ante un micrófono nunca. Y el micrófono siempre hay cierta intimidación que te da el micrófono, ¿no? Sí, dicción cero, locución cero, pronunciación cero. Es decir, ¿cuáles son las materias de primer ciclo? O al menos, ¿cuáles eran las materias de primer ciclo? Introducción a la economía, psicología, teoría de la comunicación, fotografía. Y de la otra no me acuerdo cuál es, pero bueno, esas son las cuatro. Fíjate que todavía me acuerdo. Y la quinta no me acuerdo cuál era, pero yo no había llevado producción en radio, no había llevado producción en televisión, no había llevado nada. Entonces, los primeros días fueron complicados. Fueron complicados. A pesar que yo tenía cierta habilidad para desenvolverme y cierta facilidad de palabra. Y te voy a explicar por qué. Y me voy a detener aquí, porque para los amigos que nos están viendo, o escuchando, creo que esto es muy importante. Yo no sabía que en mi adolescencia, al estar escuchando los partidos de fútbol en la cadena de oro, yo iba a adquirir la habilidad de poder contarle cosas a la gente, de escribirle cosas a la gente sin que la gente viera. Y además de tener acercamiento con palabras que yo no ocupaba, ¿verdad? Yo no sabía que al agarrar el suplemento deportivo y leerlo, el vocabulario iba a ampliarse, porque ahí aparecen infinidad de palabras, etc. Entonces, cuando o al ver la televisión, que iba a adquirir la habilidad para ir describiendo imágenes que aparecían en la tele. Entonces, por eso, cuando me paré frente al micrófono y comencé a leer noticias, es cierto que no sabía locutar, que no tenía adicción, que no, o sea, no sabía nada, pero sí sabía cómo hablar. Porque todo aquello, sin saberlo, me ayudó en esta etapa de mi vida. Totalmente. Entonces, eso de plano fue una tremenda ventaja para mí. Y al final, a veces siempre te dicen que si querés tal cual, ve a ampliar tu vocabulario, que leas, que escuches algo, que estés como informándote para poder ampliar tu vocabulario. Y eso es importante porque no nos gusta leer. Y ese es el problema que tenemos. Incluyo, difícil. Principalmente, si ustedes están estudiando comunicaciones, cualquiera que sea su interés, porque ustedes saben que las comunicaciones son amplias y de repente entras por periodismo, pero si no entras por relaciones públicas y si no entras por publicidad, por lo que sea. Pero si ustedes están estudiando comunicaciones, por favor, tienen que leer. Porque no solamente les ayuda a estar actualizados, sino, repito, amplía su marco de referencias, amplía su vocabulario. Y cuando menos sientan, van a estar ocupando palabras que antes no las usaban. Y eso les va a permitir distinguirse del resto. Y ya después solo hará falta, quizás, que encontres, como dicen, tu voz. Exactamente. Ya tenés como la información, las palabras que puedes utilizar y ya con la práctica vas encontrando tu voz. Es que lo que pasa es que al final de cuentas la voz se ejercita, ¿verdad? O sea, la voz se va desarrollando. Algunos privilegiados nacen con una voz exquisita, ¿verdad? Que vos decís, Juela, o sea, qué hombre, qué bozarrón, qué mujer, qué bozarrón tiene. Doña Ida Mancía, por ejemplo. Tremendo, un saludo. El maestro Heriberto. Sí, Heriberto Márquez. Heriberto Márquez era la voz oficial de la Radio Utec cuando yo llegué. Él me enseñó a locutar a mí, Heriberto. Ya, me enseñó a locutar. Yo me acuerdo perfectamente cuando él nos decía, porque nos agarraba a todos los periodistas, pollitos, ahí en la radio, ¿y por qué ustedes leen con el seño fruncido? ¿Por qué leen como que están enojados? No, hombre, libérense. Dejen de aparecer enojados. Y eso les va a ayudar. O sea, no se me olvida esa clase de Heriberto. Entonces, una gran cosa, pues. La voz viene con el desarrollo, etcétera. Correcto, así es. ¿Y en qué momento? Luego ya comienza a leer noticias. A leer noticias, sí. A leer noticias. ¿Pero en qué momento se da este paso a la televisión? Que sé que fue en corto tiempo, se puede decir, ¿no? Bueno, fueron cuatro años. Bueno, cuatro años pasaron. Cuatro años. A corto tiempo llega a la televisión. ¿Cómo se va a buscar esa oportunidad? Porque si no me equivoco, fue usted a dejar el currículum. Sí, el currículum. Sí, en efecto. Fíjate que yo estuve en la radio de la Utec entre 1995 y 1997. En el 97 pasé a la radio Cabal, que era una radio en AM, 1300 AM, una radio comunitaria. Luego, entre 97 y 98, llegué a RCS. RCS ya en FM, Radio Corporación Salvadoreña, siempre en periodismo. Y en 1999, estando en RCS, uno de los entonces reporteros de Tele2 me vio en cobertura en los tribunales. Y es que yo me metía, ¿verdad? ¿Y usted qué piensa de esto? ¿Y usted por qué lo acusan de esto? Entonces yo era metido a estar preguntando en los tribunales y todo. Y cuando, porque mi fuente eran los tribunales en la radio, me habían asignado los tribunales de fuente. Es decir, todos los días tenía que ir ahí a cubrir noticias judiciales. Entonces, los periodistas de televisión llegaban eventualmente. Y yo los ponía al día. Mira, fíjate que hoy vamos a ir con aquel caso. Aquel caso es de esto y de lo otro. Aquel es el abogado, mira. Aquel es el fiscal. Ya van a traer al imputado. Tenía cuadriculado todo. Pues sí. Era su cancha. Exactamente. Entonces, este compañero notó, ¿verdad? En mí algunas cualidades. Y me dijo, mira, hay una oportunidad en Tele2. ¿Por qué no llevas tu currículum? Y yo le dije, sí, ¿cómo no? Le dije yo. Y lo llevé. Lo preparé y lo llevé. Me dijeron, ok. Anda, hace una salida en cámara. Anda, habla de lo que vos querrás. ¿Pero fue el currículum y en ese momento le dicen? En el momento andas el casting. Andas el casting. Te vas a ir con el camarógrafo. Pequeño Juan. Entonces, ven y te lo vas a ir a hacer. Pequeño Juan como dos metros. Douglas, Clara. Saludos. Douglas, si estás por ahí. Fuimos a hacer la salida, etc. Y les quedó el cassette. Vaya, te vamos a llamar. Me dijeron, ok, está bien. Al día siguiente me llamaron. Gracias a Dios. Me llamaron. Y me dijeron, mira, queremos que vengas a trabajar con nosotros. En marzo de 1999. 29 de marzo de 1999. Fue antes. Un par de días antes. Porque yo les pedí chance para avisar en la radio, para quedarme un par de días en la radio más, para que ellos pudieran saber a quién poner, etc. Y llegué el 29 de marzo de 1999 a Tele2. Y ahí entraba como reportero. Como reportero. Como reportero, sí. ¿Cuál fue el primer reportaje de Alex Pineda? ¿Lo recuerdas? Sí, claro. En la frontera de las Chinamas. Como era 29 de marzo, era Semana Santa. Comenzaba la Semana Santa. Lunes Santo. Entonces, había un programa que se llamaba Paso Fácil. Vos presentabas el DUI, el CA4 era. Vos presentabas el DUI y te dejaban pasar a Guatemala de un solo. Era libre. Eso era novedoso. Ahora es lo más común. Y seguramente ustedes que no están bien te digan, ¿qué? Antes había que bajarse, ir a la aduana, ir a migración y hacer fila. No. Hoy es de un solo. Antes no se hacía así. Comenzó ese programa allá por el 99. Yo comencé a... Fue mi primera cobertura. Mi primera cobertura. Sí, sí, sí. ¿Y cómo es el proceso? Porque imagino que hay como un orden, vea. Primero de reportero a... No sé, para pasar a presentar noticias, creo que primero va a ser reportero. Después no sé si escuché que también estuvo en redacción. Entonces no sé cómo es ese proceso para poder llegar a estar frente a la cámara, sentado ya en un set presentando noticias. Pues estuve reporteando desde 1999 hasta el año 2005. En el año 2005 comencé a alternar la presentación con el reporteo. Entonces reporteaba, presentaba. Luego reporteaba, presentaba. Y estuve así durante 2005 hasta que en 2006 decidieron dejarme ya como presentador de planta. Ok. De Tele2. De Tele2, edición. ¿Habían ediciones? Sí, claro. A la una de la tarde. Ok. Y la otra era a las 6.25 de la tarde. Ok. ¿Y las dos presentadoras? No, no, no. Yo presentaba la emisión... Comencé presentando la emisión de la noche. Ok. De las 6.25. Ok. Luego me quedé en la emisión del mediodía. Ok. Ya, y estuve así desde el año 2006 hasta el año... ¿Qué año habrá sido este vos? 2016, creo. Sí. ¿2016? Sí, sí, sí. Así escuché. De 2006 a 2016. Ajá. Y como, retrociendo un poco, ¿cómo fue también cuando usted... Quiero saber cómo fue cuando recibe la noticia? Hermano, ¿vas a presentar noticias? Porque al final creo que era el sueño. Sí. Era el sueño de Alex, de Alexito, que venía creciendo. Sí, es cierto. ¿Y cómo se vive esa noticia? Porque al final es cumplir un sueño. Sí. Fíjate que yo estaba trabajando. Era fin de semana. Andaba trabajando, reporteando. Andaba en San Miguel. Algo había pasado en San Miguel y me habían mandado para allá. Y ahí andaba reporteando yo. Entonces me habló mi jefa, Ángela Escobar. Ángela vive en Australia hoy. Saludos. Tengo un gran cariño, Ángela. Un abrazo, Ángela. Ella me habló y me dijo, mira, don Alejandro Fonseca, el entonces director. También un saludo, don Alejandro. Todo mi cariño, mi aprecio. Me dijo, don Alejandro quiere que presentes noticias el lunes. Y yo, ok, vaya, ok, está bien, me parece. Ya había grabado yo antes un casting. Mucho tiempo antes un casting. Y también había comenzado de poquito a presentar un avance que tenía Tele2 antes de la novela de las 8 de la noche. Y yo grababa esos micro, microinformativo Tele2. Vos solo aparecías en cámara lo que tardabas en decir. Amigos, buenas noches. Bienvenidos a este microinformativo Tele2. A continuación, las noticias más importantes de hoy. Chao. Murió. Ya metía en el resumen de noticias y ya después regresaba vos otra vez. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Que pasen un buen fin de semana. Hasta la próxima. Murió. Entonces, eso comenzaba yo a hacer, ¿verdad? Pero yo muy contento. Muy contento. Yo quiero decir algo. Antes, cuando todavía no estaba en los medios, mi ilusión, fíjate cómo es la cosa. Mi ilusión era, yo quiero entrar a la hamburguesería. No voy a decir el nombre porque, ¿verdad? Yo quiero entrar a la hamburguesería y que la gente diga, hey, ya viste quién viene ahí. Ya viste. Son cositas que de plano uno, al final de cuentas, se te termina cayendo en la cuenta de que son trivialidades. La fama es efímera. Si es que se le puede llamar fama a esto. Claro, pero al final creo que es justo que, pues uno, nosotros que nos dedicamos a los medios, quiere uno reconocimiento, ¿no? Pues al final es como el reconocimiento de la gente siempre que te vea, que te reconozca, que sepa quién sos. Ah, no. Es que ese cariño de la gente es invaluable. Exacto. De plano, el cariño de la gente es invaluable. Yo lo valoro mucho. A mí me encanta la cercanía con la gente, hablar con la gente, platicar con la gente. Me bajé de aquí, en frente de la radio hoy, de donde estamos grabando el podcast, y el vigilante, don Alex, pues sí, le digo yo, aquí estamos. Ya hay que, po, chica, me dice, mire, yo creí que usted era más alto. No, le digo, mire, esto es lo que hay. No, sequito y chiquito, pero esto es lo que hay. Es que en la tele, es que es cierto, la televisión no hace ver más alto a uno y más gordo. Y más doblecillo, sí. Sí, claro, pero no, nada que ver. Entonces, eso, de plano, cada vez que tengo la oportunidad, si alguien se acerca, mire una foto, con todo gusto. Exacto. Mire, que no sé qué, de verdad no sabes cómo se agradece el cariño de la gente. Estoy seguro que si no fuera por todos ustedes, que todos los días se encienden la tele a las 12 del mediodía o las 9 de la noche, y se quedan con nosotros, porque hay un abanico de cosas que ver a esa hora, pero que escojan, que elijan vernos a nosotros, de verdad se agradece un montón. Y ahora, es más, creo yo, te doy el agradecimiento cuando tenés diferentes plataformas digitales, donde alguien puede ir a ver algún resumen, ver algo y meterse a internet, y ya, eso está. Pero si las personas o las familias se sientan a ver y a estar escuchando las noticias, es algo, creo que, muy bonito, porque te están prefiriendo entre un abanico, como usted, de opciones. Te dan la confianza, ¿verdad? Te dan la confianza de entrar a su casa, de conversar con ellos, de platicar con ellos. Entonces, lo que podés hacer, cuando los tenés enfrente, es devolverles un poquito de todo lo que te dan. Por eso, un saludo no se le niega a nadie. Una foto no se le niega a nadie. Una sonrisa no se le niega a nadie. Si es que uno a veces no anda en la calle, y alguien que está viendo o escuchando debe decir, paja, si yo lo vi aquel día y ni siquiera me volvió a ver, la gran cara de enojado. No, lo que pasa es que uno tampoco es candidato para andar tirando dulce y todo. Pero, pero si alguien se acerca, si alguien te habla, si alguien te dice algo, si alguien te saluda, lo menos que puedes hacer es pararte con esa persona y saludarlo, darle la mano, darle un abrazo, tomémonos una foto, ¿qué tal está? Ah, es que de plano, a mí me encanta eso. Alex, cuando recibe la noticia de que va a presentar noticias, ¿la familia qué dice? ¿Cómo lo recibió? ¿Cómo ha sido la familia? ¿Cómo ha estado la familia? Muy contentos, muy contentos todos. Tengo que decir que al principio no querían, al principio no querían. Mi papá me dijo, cuando yo le dije que quería, fíjate, cuando yo le dije que quería estudiar periodismo en la universidad y que quería ser periodista, mi papá me dijo, mira hijo, yo he visto que los periodistas poquito tiempo duran en la tele. Entonces, unos días están y de ellas se fueron y ya no aparecen. Entonces, yo no sé, yo siento. Y mi hermano me dijo, mi hermano mayor me dijo, es que vos pensás que solo porque salen de saco y corbata en la tele ganas bien, te vas a morir de hambre. Entonces, y me lo decía. Estoy seguro que no me lo decían con una mala intención, sino que me lo decían, ¿verdad? Preocupados por mi futuro. Y yo se los agradezco, pues. Entonces, yo le dije a mi papá, bueno, tiene razón. Le dije yo, entonces, ¿sabe qué? Yo voy a estudiar medicina, así que me paga la carrera de medicina. Hijo, ahí estudié periodismo, dale. En ese momento no me dijo nada más. Lo que vos quieras estudiar, hijo. Entonces, ahí comencé. Y ahora, ahora que llegué a la tele y que tengo, pues, muy contentos. Muy contentos y bien interesados, ¿verdad? En saber cómo va la cosa, cómo estoy, qué ha habido, etcétera, etcétera. Entonces, ellos muy contentos. También, pues, son varios años en televisión, varios años. Sé que han pasado terremotos, que huracanes, pandemias, pandemia de todo. ¿Qué es lo más difícil que le ha tocado vivir? Frente a cámara. Frente a cámara. Frente a cámara. Es bien complicado, como bien lo decías. Terremotos. Bueno, nos tocó vivir una epidemia de dengue. Tuvimos dengue. Creo que fue allá por 1998. ¿Verdad? Creo que fue por esa época que incluso tuvieron que venir médicos cubanos a ayudarnos a cómo combatir el dengue. Porque había una epidemia de zancudos que, olvídate. Cólera. ¿Verdad? No sé, no sé si ustedes saben. El cólera es una enfermedad diarreica que te puede matar. ¿Verdad? Entonces, así complicado. Y ver niños, ver niños que en su piecito tienen metido el catéter para estarles poniendo suero, suministrando suero. Eso es difícil. Cualquier noticia que tenga como protagonistas a niños en etapa de sufrimiento, en condición de sufrimiento, te rompe el alma. Aunque te digan como periodista, como estudiante de periodismo, vos como periodista no podés involucrar tus sentimientos en la noticia. Pues de repente es difícil, ¿verdad? Es difícil. Todo ese tipo de cosas que tienen que ver con niños fallecidos, que tienen que ver con niños en sufrimiento, que tienen que ver con familias vulnerables. Igualmente es bien complicado. Entonces, hay un montón de cosas relacionadas. Y cuando vienen desastres naturales como terremotos, como inundaciones, como derrumbes o deslaves, accidentes de tránsito. Y de repente ves a las personas fallecidas y siempre pensas, esta persona hoy en la mañana dijo, me voy a poner esta camisa porque me gusta como me queda. Me voy a combinar los calcetines con el pantalón. Voy a hacer que los zapatos y el cincho combinen. Y saber que a los minutos o a las horas va a morir en un accidente de tránsito. Y ver llegar a su familia. Y ver quebrarse a su familia. Entonces, es complicado. Es difícil. ¿Cómo se maneja eso, Alex? Al final, yo creo que son pues imágenes muy impactantes que quedan. Y ustedes, los periodistas, están pues siempre en constante contacto con estas noticias, con estas cosas que suceden. ¿Cómo se maneja eso? Porque, por ejemplo, yo pasa algo y se me hace muy difícil sacarme de la mente esas imágenes. Sí. No, es que es complicado. A todas luces es complicado. En el año 2001, cuando ocurrió el terremoto, yo estuve en la colonia Las Colinas, en la residencia de Las Colinas, en Santa Tecla. Y ahí veía a las máquinas removiendo tierra para llegar hasta los cuerpos de las personas que habían fallecido en el derrumbe de Las Colinas. De repente estaba en casa, mi hija, que para entonces estaba pequeña, me decía, papi, búsqueme este juguete. Entonces, yo metía la mano en la caja de juguetes de ella. Y mientras yo metía la mano para buscar juguetes, se me venía a la mente esa retroexcavadora metiendo la pala mecánica en la tierra, sacando cadáveres, etc. Nunca he estado en una terapia, en una terapia para limpiarme, entre comillas, de la situación. Pero gracias a Dios, no he tenido secuelas tampoco psicológicas a partir de todo lo vivido, a partir de todo lo sufrido. Gracias a Dios, no. ¿Cómo se hace? Yo creo que refugiándose, refugiándose en la familia, refugiándose en las cosas que a uno le gustan, refugiándose en las personas queridas, etc. Creo que es la mejor terapia. Tenemos que pasar al otro polo también para no quedarnos así, vea, que el bajón del podcast, vea. Sí, sí, sí. El mejor momento, o los mejores momentos, frente a cámara también, creo que son tantos años también, hay momentos que han sido bonitos y claves para usted. No, para usted. Ayudarle a la gente. Eso me parece a mí genial. La oportunidad que tenés de presentar en televisión un caso y que haya gente que diga, yo quiero ayudar. Yo le voy a dar a este niño la silla de ruedas. Yo le voy a llevar una cama. Yo quiero, etc. Entonces, eso de verdad no tiene precio. La oportunidad de ocupar el medio para ayudarle a una persona que está en problemas, de plano no tiene precio. Entonces, cada vez que se logra ese objetivo es una tremenda alegría, ¿verdad? Porque decís, vale la pena esto que se está haciendo, ¿verdad? Vale la pena lo que se está haciendo. Porque no solo se informa. El periodismo, la esencia del periodismo es informar. Pero si de repente ahí podés ayudarle a alguien con el mayor de los gustos. ¿Por qué no, vea? ¿Cómo no? Claro. Y no es fácil mantenerse en televisión. Siento que es un medio bastante cerrado. Pues no hay muchas oportunidades para entrar a televisión. ¿Cómo se hace? ¿O cuáles son los retos más grandes para poder tener esta trayectoria? Para poder mantenerse. Fíjate que yo creo que al final de cuentas uno tiene que involucrarse con el trabajo. El periodismo es una profesión bien demandante y bien celosa también. Tenés que estar disponible 24-7 para cubrir la noticia en el momento que ocurre, ¿ya? Porque a la noticia no le interesa si estás de aniversario, si estás de cumpleaños, si tienes una tradición familiar, si es día festivo, si es fin de semana, si está de madrugada, si está lloviendo, si hace mucho sol, mucho calor. Al periodismo no le interesa, ¿ya? La noticia ocurre cuando tiene que ocurrir y uno tiene que estar dispuesto, disponible a cubrirla. Si a vos te gusta lo que estás haciendo, vas a disfrutar tu trabajo. Y al final, ese disfrute de tu trabajo se va a ver reflejado en el producto periodístico que vas a presentar. Si no te gusta, vas a entrar en un sufrimiento yuca. Y va a ser un yugo que te vas a poner todas las mañanas y te vas a levantar con pesimismo, lamentando tu suerte por estar trabajando ahí, aunque estés trabajando en la tele. Simple y sencillamente no te gusta porque no es para vos, ¿ya? Entonces hay que comprometerse. El compromiso es muy importante. Y también ese compromiso implica dar más del 100%. Si es que me tengo que quedar más tiempo, con todo gusto me quedo más tiempo. Es que tengo que venir mañana, vengo mañana. Es que me fui noche y mañana entro temprano, vengo temprano y me voy noche. ¿Y cuál es el problema? Eso se trata. Esa es la actitud. Y eso es lo que le permite a uno mantenerse. Repito, hacer las cosas que te gustan te llevan a hacerlo con el mayor de las satisfacciones y a dar lo mejor. Yo siento, sinceramente, siento que no trabajo. O sea, yo me siento triplemente bendecido, ¿ya? Primero, porque trabajo en lo que me gusta. Segundo, porque me pagan por hacer lo que me gusta. Y tercero, porque a la gente le gusta lo que yo hago. Entonces, triplemente bendecido, imagínate. O sea, yo siento que sigo siendo aquel niño que agarraba una página de papel bomb, la doblaba y jugaba, que escribía una nota. Yo siento que sigo jugando a eso. Ahora bien, el hecho que sienta que juegue no significa que hay irresponsabilidad o no hay preparación. No, porque me gusta, me preparo y no me duele prepararme. Es como cuando uno juega a fútbol. Exactamente. Es un juego, pero se prepara para jugar y dar lo mejor en la cancha. Exactamente. Mira a Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo se queda, después de los entrenamientos, se queda más tiempo él haciendo tiros libres. Llega antes. Llega antes. Llega a su casa a andar haciendo ejercicio, a andar en bicicleta, la que tiene en medio de la piscina. O sea, el hombre es otra onda, ¿verdad? Entonces, a uno que le gustan estas cosas, igualmente, ¿me entiendes? O sea, como bien dicen por ahí, o sea, trabaja en lo que te gusta y nunca más vas a volver a trabajar. Totalmente. Y es que eso así es. Entonces, a mí, sinceramente, no me duele ir a trabajar. No me molesta ir a trabajar. Voy con el mayor de los gustos. Y cada vez que estoy frente a la cámara, eso es una satisfacción plena. ¿Cómo ha sentido también la transición? Porque cuando usted comenzó en los medios de comunicación, no quiere decir que la TV no tenga el impacto, tiene un gran impacto la TV siempre, pero están ahora también los medios digitales. ¿Cómo ha sentido usted la transición? Porque al final creo que usted también es una de las personas que ha logrado, creo, equilibrar entre poder estar en televisión y poder hacer cosas para digital también. Hay clips, como les digo, que me salen ahí. Ahí está también presente Alex. Entonces, ¿cómo ha sido o cómo ha sentido esa transición? Bueno, es una gran cosa, la verdad. Las redes sociales, la tecnología nos permite tener contacto más directo con la gente. Exactamente. Porque muchos no tienen la oportunidad de estar frente a un televisor al mediodía o en la noche. Exacto. Están haciendo cualquier cosa, entonces no tienen la oportunidad. Pero de repente, a través de las redes sociales, ahí hay presencia también y ahí hay contacto con la gente y ahí hay cercanía con la gente. Sí. ¿Verdad? Hace algún tiempo, como uno o dos años, no recuerdo cuándo fue, yo abrí mi TikTok. Ya. Y de repente andaba caminando con mi perrito y una niña, como de seis años, ¡ay, qué bonito el perrito! Y se me queda viendo y me dice, ¿verdad que usted está en TikTok? O sea, ¿verdad? ¿Me entiendes? O sea, ¿verdad que usted está en la tele? No, ¿verdad que usted está en TikTok? ¿Verdad? Entonces, las redes sociales son una tremenda herramienta, bien usada, por supuesto, bien usada, una tremenda herramienta para tener contacto con la gente. Y es una extensión de los medios de comunicación. No son las redes sociales un sustituto de los medios de comunicación, para nada. Los medios de comunicación tradicionales están ahí y van a seguir estando. Y las redes sociales son una extensión de los medios de comunicación para poder llegar hacia más público, hacia más público. Aquel que ya no ve televisión porque prefiere estar en el teléfono, pues aquí está uno también. ¿Verdad? Entonces te da la oportunidad de eso, de llegar a la gente. Al final, podemos ahorrar un clip de alguna noticia que salió, se pasa a TikTok y además también llegó por ahí. Y ahí está, correcto. Así es. Y ¿cómo se da después de...? ¿Cuántos años fueron en Canal 2, digamos? Diecisiete. Diecisiete años. Diecisiete años. ¿Cómo se da y por qué se da ese paso a Cuatrovisión? Sí, la verdad es que después de diecisiete años me dijeron de que iba a haber una reestructuración en el canal, ¿verdad? Entonces me dijeron, vas a pasar a Cuatrovisión. Noticias Cuatrovisión. Ok, vamos a Cuatrovisión, un nuevo reto y ya está. Para ese entonces yo ya había dejado de reportear en Tele2 y estaba presentando nada más Tele2. Entonces ya luego el paso a Cuatrovisión. Me costó un poco, tengo que reconocerlo, me costó un poco. Adaptarse a este formato. Adaptarme a Cuatrovisión. Porque en Tele2 yo venía del formato duro de noticia, del formato rígido, ¿verdad? Yo venía de cubrir en Tele2 noticias de Asamblea Legislativa, noticias de Ministerio de Hacienda, noticias de partidos políticos, noticias de Presidencia de la República, noticias de Secretaría de Estado, Ministerio de Salud, Ministerio de Educación, etc. Y en Cuatrovisión las noticias eran diferentes. Noticias de el pollo que nació con tres patas, noticias de el perico que nació amarillo, noticias de la vaca con dos cabezas, etc. ¿Me entiendes? Entonces era complicado. Entonces el paso, a ver, la adaptación a Noticias Cuatrovisión fue más difícil de lo que yo creía. Pero una vez ese gen de Noticias Cuatrovisión se quedó adherido en mí y me cambié el chip por completo, todo es, o sea, un... El topo fluyendo ya, no sé si. Sí, 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 todo es, todo va sobre ruedas. Y ahora no tienes idea de cómo disfruto Noticias Cuatrovisión. ¡Me encanta! No, y creo que justamente lo que platicamos se nota porque si disfrutas lo que estás haciendo, se nota en el trabajo y creo que por eso es, ahora que lo vemos en Cuatrovisión, el público está muy contento, le gusta verlo, le gusta escuchar que nos diga, Alex, feliz provecho. A cualquier hora que esté yendo esto, feliz provecho. Entonces, ya estamos esperando el feliz provecho, entonces creo que se ha optado muy bien. Y creo que justo el Cuatrovisión es como, da mucha exposición. No sé si es de los programas de televisión que más exposición da, pero en Noticias, pero nos ha arreglado muchos momentos virales, muchos clips por ahí, junto a Roberto Bundio. ¿Cómo nace esta dupla que ahora hasta tiene un podcast? Ha entrado en el mundo del podcast de deportes. No, hombre, la verdad es que nació bien, de una manera, yo creo que bien natural, fíjate. Y te voy a explicar por qué. A ver, Tele2 también tiene su sección de noticias. La lleva Karsten Rivas de Noticias Deportivas, la lleva Karsten Rivas y ya está. Pero el formato de Tele2 es diferente. Como un formato más rígido, no da la oportunidad de interacción entre el presentador de noticias y el presentador de deportes. Esa es la diferencia, la verdad. Cuatrovisión es totalmente diferente. Porque como es un formato más flexible, existe la posibilidad de comentar las noticias. Y a mí, que siempre me gustó el deporte y particularmente el fútbol, entonces yo sentía la necesidad de comentar algo también. Y lo que pasa es que yo nunca he ocultado mi afición por alianza. Desde niño, desde joven, desde adolescente, siempre. Entonces, y venía Roberto y decía algo. Y yo le salía también. Y yo le respondo. Entonces, se fue dando de manera bien natural. Y de repente, ni sentimos cuándo ya habíamos hecho clic en la pantalla y a la gente le comenzó a gustar esto. Este debate, porque este debate no se tenía en un noticiero. Perdón, en un noticiero. Tal vez en noticieros deportivos, pero en un noticiero propiamente dicho no. Y entonces se vinieron dando un montón de cosas y un montón de escenas. ¿Es una cápsula de cuánto tiempo? Es una cápsula que durará seis minutos aproximadamente o un poco más. Depende de cuánto le deje mundio de tiempo a la cápsula grabada de deportes. Ah, ok, ok. ¿Verdad? Entonces, si le deja a menos tiempo de deporte grabado, más tiempo de que nosotros hablemos. Ok. A más tiempo de la cápsula grabada, menos tiempo para poder interactuar el y yo. Pero, olvídate. Bueno, a veces nos hemos tenido que ordenar en ese sentido. Porque ya en la sección de deporte ya estaba durando 15 minutos. Y ya habían saludos al aire y la gente ya comentaba al aire y que no sé qué. Y no estaba mal, porque al final de cuentas es un producto para ellos. Ya. Pero nos hemos tenido que ordenar porque este volado se estaba saliendo de control. Espérame, o sea, el noticiero no es de deporte. Es un noticiero social, ¿verdad? Un noticiero de impacto que tiene su sección de deporte. Pero el noticiero, propiamente dicho, no es de deporte. Y a raíz de eso, me imagino que seguramente es que nace el podcast. En efecto. Entonces, digo, si estábamos teniendo aceptación en la pantalla, entonces, ¿y por qué no hacemos algo más? ¿Y por qué no comenzamos un esfuerzo más? Entonces, nos pasamos a hacer el podcast a través de las plataformas del Canal 4. Y entonces, comenzamos haciéndolo grabado y ahora lo hacemos ya en vivo. Entonces, la oportunidad de interactuar con la gente es mucho mayor. Ahora estamos, fíjate, en TikTok, en vivo, en TikTok, en Facebook, en YouTube. Y tenemos un space de Twitter, donde también estamos. Todas las redes. Sí, sí, sí. Entonces, y estamos saltando de una en otra, porque en cada una nos dejan comentarios. Entonces, estamos saltando de una en otra. Fíjate que fulano nos dice esto, lo otro. Y eso es muy importante, porque hacemos partícipe a la audiencia. La audiencia tiene algo que decir. Y lo que hacemos es que le hacemos partícipe. Y hablamos de todo. Y lo hemos hecho al aire también. Porque hay gente a la que simple y sencillamente no le gusta la interacción que tenemos. Y nos lo hace saber. Y hemos leído esos comentarios también. Mira, dice fulano que por qué no nos callamos. Entonces, dale, tira la cápsula ya. Puede decir que no sé qué, ¿me entiendes? Entonces, está bien, ¿me entiendes? O sea, tampoco somos monedita de oro para caerle bien a todo el mundo. Lo que pasa es que hay que ver cómo vamos sorteando la situación. Cómo se maneja esa marea. En efecto, en efecto. Y justo eso, que esa transición, esa adaptación de redes sociales, de un medio de comunicación, que a mí me parece perfecto y es, creo, una de las claves para que los medios tradicionales se mantengan, sigan, no más que se mantengan porque se van a mantener, sino que sigan teniendo ese empuje, ¿verdad? Quisiera saber también, yo soy un amante del equipo blanco, ¿cómo nace ese amor? ¿Por alianza? ¿En qué momento? ¿O cómo fue? Te voy a explicar, creo que esto nunca lo he dicho en público. Mi papá es aficionado del Águila. Ok. Ya. Mi mamá es de San Miguel. A mi mamá no le gusta el fútbol, pero mi papá es aficionado del Águila. Y yo crecí en la época dorada de Firpo. ¿Ya? Firpo con Raúl Díaz Arce, con Mauricio Cienfuegos, con Carlanga Rivera, con Giovanni Trigueros, con la Calaque Estrada, ¿te acordás? Con Kiko Enríquez. Sí, con Toninho Dos Santos, ¿te acordás de Toninho? El bíblico. Antonio Teodoro Dos Santos, con Fernando de Moura. O sea, un Firpo de plano. Todos mis amigos eran Firpo. Entonces, a ver, cuando yo llegué al colegio, cuando yo llegué a noveno grado, en el 90 y, déjame ver, 91, en el 90 me parece, en el 90. En el 90, Alianza salió campeón. Le ganó 3 a 1 a Firpo. 3 a 1 a Firpo. Creo que ese gol lo hizo La Chelona, otro lo hizo Quincanales, y el otro creo que lo hizo Palacios Lozano, no me acuerdo. Pero bueno, le ganó 3 a 1 a Firpo. Salió campeón esa vez. Yo estaba en el colegio, entonces, el que más sabía de fútbol, del grado, de noveno grado, dijo, bueno, vamos a hacer los intramuros aquí en el colegio, que no sé qué. ¿Quiénes se van a meter en el equipo? ¿Vos te vas a meter? Yo era nuevo en el colegio. ¿Vos te vas a meter? Y yo, vaya pues, y me metí. Entonces, le iba al Real Madrid. Entonces, dijo aquel, no me acuerdo el nombre, Chiqui, me acuerdo el apodo, pero el nombre no me acuerdo. Saludos, Chiqui, yo sé que sabes quién sos. Dijo, él iba al Real Madrid. Vamos a tener el uniforme del Real Madrid. Lo vamos a mandar a hacer así con el, ¿cómo se llama? Con el patrocinador aquí, que me parece que era Teca el patrocinador, ¿te acordás? Creo que era ese, con el patrocinador aquí y con el escudo y que va a ser blanco y que no sé qué. Y yo, ah, vaya chivo, yo voy a ir con el Real Madrid, dije yo. Y después dije, ¿y aquí en El Salvador quién juega de blanco? Y me fui a buscar quién juega de blanco. Yo no sabía nada. Yo tenía 13 años. Yo no sabía nada, pues. Entonces, ¿quién juega de blanco? Alianza. Ah, ok. Entonces, ok, a partir de hoy soy Alianza y Real Madrid. Real Madrid, muy bien. Y así fue vos. Y así fue, sin saber. Ya, sin saber, porque en aquel entonces yo no sabía nada. ¿Verdad? Y así comenzó la cosa y el amor por Alianza y... Y que justo a esa época, del 90 al 2000, Firpo Alianza es donde nace el clásico joven. El clásico joven, ¿te acordás? Una gran cosa. Sí. Una gran cosa. Partidazos. Partidazos que se vivieron. Fueron como 10, 12 años que Firpo y Alianza se enfrentaban en las finales. Y la verdad, saldo a favor para el equipo blanco. No podemos decir otra cosa. Alex, ya casi es momento de ir finalizando. Y sé que hay muchas experiencias de vida, diferentes proyectos. Quisiera saber, desde su punto de vista, si pudiera darnos algunas habilidades que usted cree que son importantes desarrollar para poder cumplir tus objetivos. Sí. En cualquier ámbito, algunas habilidades que usted crea que son importantes. Primero, más que habilidades, actitudes. Ok. Porque las habilidades dependerán del ámbito de cada quien, ¿verdad? De repente, si es contabilidad, bueno, las habilidades tienen que ser diferentes. Otras, totalmente diferentes. Así es comunicación, así es medicina, etcétera, etcétera. Así es que más que habilidades, actitudes, ¿verdad? Hay que darse, entregarse y ser agradecido con el lugar que te abrió la puerta. Porque si te abrieron la puerta y te dieron la oportunidad de desarrollarte en un ámbito de trabajo, lo menos que puedes hacer es ser agradecido con ese lugar de trabajo. Uno no puede andar por ahí hablando mal de su lugar de trabajo. Metiendo leña, metiendo zancadías, ceruchando el piso, no se puede, ¿verdad? Hay que entregarse. Y este es un mensaje directo a aquellas personas que están estudiando comunicaciones. Que dicen que entrar a los medios de comunicación es bien difícil, que solo con cuello se puede. No, es mentira. Yo no tenía cuello cuando llegué a la radio de la UTEC. Yo no tenía cuello cuando llegué a la tele. A mí nadie me dijo, vos vas a llegar y vos vas a entrar y vos... Nada. Nada. Yo llegué a probar, a pedir una oportunidad. Y me la dieron. Entonces ustedes también. Porque muchos piden oportunidad para hacer pasantías, por ejemplo. Y comienzan a llegar una semana. De la siguiente semana solo llegan tres días. A la siguiente semana solo llegaron dos. Es que lo que pasa es que estamos imparciales. Es que tengo que hacer este trabajo. Es que lo que... No. Entonces ahí comenzás a faltar. Ahí comenzás a minar la responsabilidad. Entonces en la medida que te vayas comprometiendo con el lugar que te abrió la puerta. En esa medida vas a tener la oportunidad de ir creciendo dentro de tu lugar de trabajo. Principalmente si llegan como pasantes, como practicantes, por horas sociales, etc. Su jefe va a terminar viendo y reconociendo el esfuerzo que ustedes hacen. Y al final, cuando menos sientan, una plaza que quedó por ahí va a ser llenada por ustedes. Antes de ser llenada por alguien de afuera. Porque ustedes ya tienen el ADN de la empresa. Entonces hay que comprometerse con la empresa y ser responsables. No dejarlos de lado. No dejarlos olvidados. Ni mucho menos andar por ahí cuchicheando y dejando poniendo en mal a todo mundo. No se vale. No se vale. Algo que yo noto mucho es su disciplina, creo yo. No sé. Lo que veo desde afuera, pues. ¿Cómo se hace para mantenerse constantemente? ¿Está trabajando? ¿Ser disciplinado? Que creo que es una de las cosas más complicadas al final. En general, ¿no? Sí. Es que cuando te gusta algo, repito. Cuando te gusta algo, al final de cuentas lo haces con gusto. Y no te pesa hacer las cosas. Sino que lo haces por naturaleza. Todo te sale tan bien y te fluye tan bien que al final de cuentas no es necesario que anden atrás de vos. Pullándote o dándote con el cincho. Hace esto. Hace lo otro. Y qué nombre. Si es que uno lo hace con ganas. ¿Verdad? Pero otra vez, si hacen lo que les gusta. Por eso, hagan lo que a ustedes les gusta. Sí. De eso se trata. Hagan lo que a ustedes les gusta. De esa manera, no van a volver a trabajar en su vida. Sí. De plano. Eso es todo, creo yo. Pues sí. Al final de cuentas. Es que lo que pasa es que bien poquito. Pues sí, pero te gusta. Sí, pues sí. Te gusta. Entonces no pasa nada. Sí. ¿Verdad? De eso se trata. De eso se trata. Muy bien. Alex, la verdad que ya casi, casi es momento de ir finalizando. Juan Dios, estoy muy agradecido por su tiempo, porque se vinieron a dar una vuelta por acá, que le dieron una oportunidad al podcast para venir a echar esta charla, a platicar y a conocer más de su trabajo, que estoy seguro que hay mucha gente que nos está viendo o nos está escuchando, que pues vamos a aprender muchas cosas de todo lo que usted ha hecho en este su camino, ¿verdad? Hombre, gracias por la oportunidad, por tomarme en cuenta. Estoy muy honrado, de verdad. Gracias por tomarme en cuenta y gracias a ustedes, principalmente porque han estado aquí esta hora. Una hora, ya una hora casi, ¿verdad? Una hora casi. Ni sentí por dónde pasó la hora, pero bueno, muchísimas gracias por haberse quedado hasta este punto. Y todavía no lo suelto, Alex. ¿Ah, todavía? Me falta una clásica sección que le... No sé si clásica, yo digo clásica. Pregunta random. Aquí vamos a conocer ya otra parte de Alex. Démosle. Vamos. ¿Qué es lo más tonto en lo que gasta dinero? Lo más tonto en lo que gasto dinero. No, en nada porque si me lo gasté es porque lo quería. Entonces creo que nada, no. Esa colección de sneakers está bien, está bien. Está invertido en dinero. No, esa... Es que te voy a decir una cosa. A mí me gustan los zapatos. Sí, sí, sí. Y principalmente o particularmente los sneakers. Los tenis, como le decimos nosotros. En otros lados le dicen zapatillas. En otros lados le dicen sneakers. Aquí nosotros le decimos tenis. A mí me gustan. ¿Ya? Entonces... No lo ve como mal gasto por eso, porque es algo que le gusta. Yo no creo que sea un mal gasto, porque a mí me gusta. Y fíjate que me han dicho. Mira, ¿y por qué no presentas tu colección? ¿Por qué no haces un video y te grabas? Incluso en el canal. Mira, vamos a ir a hacer una nota. Te vamos a ir a hacer una nota para que nos enseñes todos los zapatos que tienes. Y digo, no, ¿para qué? No, porque al final de cuentas es un gusto muy personal. Y me lo guardo para mí. A mí no me gusta andar... Es que no es colección, ¿verdad? Exactamente. No me gusta andar haciendo alarde de las cosas. Sino que simplemente las tengo y ya está. Y siento que la mayoría de las personas que la vean no la van a valorar como yo quisiera. Principalmente, y eso lo veo a veces, porque de repente ando con un par de zapatos, de tenis. Entonces me dicen, hey, ¿qué chivo está en tus zapatos? Gracias, les digo. Y les comienzo a contar la historia. Y cuando les comienzo a contar la historia, ya veo que ya no les interesó. Ya se les fue el interés. Solo era, ¿qué chivo están? Ah, gracias, pero mira, fíjate que estos son aquí, allá. Ya, entonces ya vi que si se quedaron a oír, solo fue por el puro compromiso, pero ya no les interesó. Muy bien. Entonces digo, o sea, si eso lo veo a cada momento, imagínate presentar, o sea, toda... Sí, 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 sí. No, entonces no vale la pena. Pero yo no creo que sea mal gasto. Muy bien. No hay mal gasto, entonces. No, 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 porque, a ver, hay gente que colecciona carritos, hay gente que colecciona tazas. Y no lo vas a ver como mal gasto. No, no es un mal gasto. O hay gente que colecciona figuras de Star Wars, que es genial, ¿me entiendes? Y no es un mal gasto para ellos. Para mí, comprar zapatos, comprar tenis tampoco es un mal gasto. Muy bien, muy bien. Ajá. ¿Qué es el amor? El amor lo es todo. El amor es lo que nos mueve. Sí. El amor es lo que nos permite hacer un montón de cosas, ¿verdad? Hacer un montón de cosas buenas por otras personas y por nosotros mismos. Primeramente, el amor propio. Así es. Porque solamente si tenemos amor propio vamos a poder irradiar amor a los demás. Pero si no nos amamos nosotros mismos, ¿cómo pretendemos darle algo más a los demás? No, estamos mal. Si fuera su último día de vida, si solamente tuviera 24 horas de vida, ¿qué quisiera estar haciendo? ¿Qué quisiera hacer con 24 horas de vida? Quiero verlo. Sentado, viendo tele, ¿no? Ir a algún lugar, tampoco. No sé, con 24 horas de vida. No, fíjate que con 24 horas de vida yo haría lo que hago todos los días. Sí. Porque me gusta. Porque me gusta. Sí. Entonces, me voy a ir de viaje. ¿Para qué? No, haría lo que hago todos los días. Voy al canal, trabajo, presento, me desarrollo como lo hago siempre. Eso. Muy bien. Haría lo que hago todos los días porque me gusta. Muy bien. Qué bonito, la verdad. Sí, que uno se sienta bien lo que uno hace diariamente. Sí, se siente cómodo. Entonces, que me agarre aquí, que me agarre aquí. Exactamente. Si te toca ahí, pues entonces digo, está bien. Estamos plenos. Ajá, moriste feliz. Sí. ¿Qué es lo que más le enoja? Lo que más me enoja, varias cosas. Primero, de las condiciones climáticas, el calor es lo que más me enoja, loco. El calor es lo peor. Estos días han estado enojados. Estos días han sido lo peor para mí. Yo no sé quién más se identifica conmigo. Pero estos días han sido lo peor. Es que yo no sé por qué a mí el calor y el sol como que me roban la energía. Fíjate, yo amo los días grises, nublados. De repente que esté lloviznando. No de tormenta porque tampoco la tormenta, pero que esté lloviznando rico. Yo me siento tan bien y voy pleno en el carro cantando y toda la cosa. Pero el calor, yo con el calor sí que no. ¿El calor? No, el calor, el sol, repito, me roban la energía. Y quienes me conocen lo saben. Muy bien. A las 12 del mediodía, estos días, fin de semana, a las 12 del mediodía yo estoy acostado durmiendo. Huyendo del calor. ¿Qué va a salir a hacer? Está loco porque está acostado a esa hora. No, a esa hora pongo el ventilador. El cuarto es fresquito. Lo cierro bien, pongo el ventilador. Y me duermo. Muy bien. De plano. Porque sí, de plano. Y también me da cólera la hipocresía. No me gusta. No me gusta la hipocresía. La gente hipócrita. La gente que te saluda como que fuera tu gran amigo, pero por atrás te está metiendo el cuchillo. No, no, no. No se vale. Yo no puedo ser así, fíjate. Yo no puedo ser así. Si alguna persona no me cae bien por una u otra razón, no se lo digo, pero tampoco le hago creer. Lo contrario. Lo contrario. Muy bien. Y lo contrario, ¿qué es lo que lo pone feliz? El día nublado. El día nublado. El día nublado me pone feliz. De plano que sí, el día nublado me hace feliz comprar tenis. Ah, bien, 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 bien. Eso me hace muy feliz también. Ok. Y soy feliz estando con las personas que me gustan, que me encantan, con mi familia, salir con mi hija, salir con mi perrito a caminar, estar sentado en la casa viendo tele. Eso me hace feliz, sí. ¿Canción favorita o una canción que se le venga en este momento a la mente? Bittersweet Symphony. Ok. De Verva. Creo que esa es la canción de mi vida. Oh, eh. Sí, y la gente que me conoce lo sabe porque se los he dicho, por favor, el día que yo me muera, necesito que me vayan a meter al crematorio y mientras estoy en el crematorio, en la hoguera y toda la cosa, esa canción tiene que sonar. Muy bien. Tiene que sonar. Sí, 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 por todo, por lo que dice la canción, por la película de la cual la canción fue soundtrack y por el video de la canción también. Y es una gran cosa. Si no saben cuál es, no hay nada, no pasa nada, no hay ningún problema. Pero si no saben cuál es, vayan a verla, vayan a buscarla. Bittersweet Symphony se llama. El grupo es de Verva. La vamos a buscar. Yo no la conozco, así que... No la conoces. Ah, hombre, aquí te la pongo, ¿no? No, no, después porque no nos va a tirar el copyright, el copyright. No monetizamos. Ahí que quede, ahí que quede, entonces. Y antes quiero comentar que algo que me ha sucedido y que fue muy curioso, cuando nació mi primer hijo, pusieron música. Yo no sabía, entonces el doctor, los que estaban ahí atendiendo a mi esposa, pusieron... En la sala de parto. En la sala de parto. Ajá, sí, sí. Qué bonito esta forma de que nazca el bebé con una canción. Ahí pusieron una canción que era... Ay, ni me acuerdo el nombre. Ahorita se me va el nombre. Era de Oasis. Ajá, sí, sí, sí. Una de las más conocidas como se llama. Wonder Woman. Esa canción estaba sonando cuando nació mi hijo. Ah, ok, buena canción. Y esta vez que nació mi hija, me dieron la oportunidad de poner a mi música. Puse una canción de reggae, de cultura profética, que es mi banda favorita. Entonces, eso está curioso también, porque si está bien, para nacer también está bonito que haya una canción. Ponga música ahí para que nazca sube. Está bien, y estoy seguro que los cirujanos van a reconocer esto. Porque, en efecto, yo la primera vez que estuve en un quirófano, estaba cubriendo una nota. Y recuerdo perfectamente que estaba haciendo una nota de una operación de rodilla. Y una cosa que me llamó la atención, además de ver a la persona con la rodilla expuesta, pero lo que me llamó la atención es que los médicos tenían un rocón que para qué te cuento. Y yo me quedaba, ¿y por qué? Pero lo que pasa es que eso les ayuda a ellos, ¿verdad? A los médicos, a los cirujanos. Y están ahí, están escuchando música y todo. Pero el hecho de que estén escuchando música no quiere decir que se están descuidando del trabajo que hacen. No, no, no. Lo están haciendo y lo están haciendo muy bien. Lo que pasa es que la ambientación es diferente. Muy bien. Y ya para finalizar, ¿qué tan importantes son los sueños para usted? ¿Y cuáles son sus sueños? Los sueños. Mira, los sueños son importantes porque te permiten ir tras ellos. Ir tras ellos. Gracias a Dios, todo lo que yo he soñado, todo lo he alcanzado. Bendición. Gracias a Dios. Todo. Yo no puedo pedirle más a Dios. Ok. Porque, de verdad, todo lo deseado, todo lo he alcanzado. Gracias a Dios. Así es. Entonces, los sueños son importantes porque te permiten ir tras ellos. Pero, de repente, si no los alcanzas por una u otra razón, tampoco se vale vivir frustrado, en la frustración eterna. Tampoco se trata de eso. Los sueños pueden marcar una hoja de ruta. Pero, repito, si no los alcanzas, no pasa nada. Lo importante es disfrutar el camino. Sí. Eso es. Lo importante es disfrutar el camino porque en el camino vas aprendiendo un montón de cosas. Aprendiendo de cosas buenas y de cosas malas. Y el camino te permite ir moldeando el carácter y moldeando la personalidad. Y te permite irte construyendo como persona. Sí. Al final de cuentas, cuando llegas al sueño y alcanzas el sueño, ya no es tan importante que alcanzaste el sueño. Sino todo lo vivido. Sí. Y todo lo recorrido para alcanzar el sueño. ¿Me entiendes? Se dice justo que el momento cuando se logra alguna meta, algún objetivo, un sueño, la felicidad se va. O sea, si vos estás tan pendiente que eso, eso es, cuando llegas, eso pasa en dos segundos. Lo lograste y se fue. Sí, sí, sí. Entonces, por eso es importante justo reconocer el camino y el proceso. Sí, definitivamente. Eso pienso yo. Alex, qué gustazo, qué bonita plática, qué buena charla, me la he gozado, me la he pasado muy bien. Nada, algo que le quiera decir a toda la cápsula de La Buena Vibra que nos está viendo y escuchando en este momento. Bueno, sigan en sintonía de esta cápsula, por supuesto, de este podcast. No se lo pierdan porque, o sea, de plano ha venido haciendo las cosas y continúa haciendo las cosas muy bien. Así es que sigan en sintonía, por favor. Igualmente, sigan en sintonía de Noticias Cuatro Visión. Eso es todo. A las 12 del mediodía y a las 9 de la noche. Y del podcast, también. Estamos al aire, en vivo, todos los lunes. Ok. A partir de las 9 y media por las redes sociales del Canal 4. Así es que, porfa, porfa, pendientes. Perfecto. Alex, de verdad, muchísimas gracias. Máximo respeto. Que siga esa trayectoria creciendo. Que queremos seguir viéndola en televisión, ahí dando las noticias. Muchísimas gracias. Así que a mí solamente me queda decirle a todos mis tictos que se suscriban al canal, que le den me gusta y compartan. Porque ustedes, aunque ustedes no lo crean, nos ayudan muchísimo para seguir creciendo en este hermoso canal. O sea, hasta la próxima. Mucho amor y pura buena vibra. Gracias, Alex. Adiós. Nos vemos y hasta la próxima. Adiós. ¡Uh! Listo. Alex, perfecto. Muchísimas gracias. No, hombre, gracias a vos. Muy bien. Que te quede en la buena vibra, pero el podcast ya se terminó. Esto fue César Durán. Muy bien, muy bien. Sí. ¡Gracias!